¿Sabían que Qatar cuenta con su propia cadena de televisión? ¡Ahhh! ¡Iren! ¡Iren! La cadena de televisión Al-Haseera fue fundada en 1996 por el gobierno de Qatar. Su central se encuentra en la ciudad de Doha. Actualmente es el principal canal de noticias del mundo árabe y también se transmite en Europa y América. A raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la cadena se conoció a nivel internacional al difundir en exclusiva los videos del terrorista Osama Bin Laden. Incluso llegó a entrevistar a Bin Laden antes del comienzo de la ofensiva americana contra Afganistán el 7 de octubre del 2001. En 2006, Al-Haseera comenzó sus emisiones en inglés en otro canal bajo el nombre de Al-Haseera International. ¡Suscríbete al canal!